A ver, a ver, ahí está. Ah, Micael, sobrino del doctor Kremer, por supuesto, a Janus, sí, mandale saludos. A Janus hace tiempo que no lo veo. Doctor Kremer, un neurólogo muy conocido, este es nuestro medio con el cual hemos compartido pacientes también. Bueno, vamos a empezar, yo voy a presentar una pantalla, si ustedes me confirman, si la reciben, si se ve. Sí, profe, se ve. Se ve, bueno, muy bien, gracias por confirmar. Este, yo voy a mirar por ahí un poquito a mi derecha porque tengo el monitor donde estoy proyectando las imágenes, pero me interesa verlos a ustedes, que si pueden tener las pantallas, las cámaras encendidas mejor, porque es un acto social hablarle a alguien, una cara que por lo menos vemos, y no hablar solamente con una pantalla. Bueno, este es el tema que nos quedó pendiente de desarrollar esta mañana, por eso el video que hoy se genera lo complementan con el video de esta mañana. Profe, estoy así desde esta mañana. Ah, muy bien, muy bien, va a aprender mucho entonces. Bueno. ¿No va a repetir, profe, el teórico de esta mañana? Está en video, está en video, lo pueden ver en diferido, y hoy lo completamos porque hay como dos temas que desarrollar. ¿De acuerdo? La próxima, vamos a ver si le damos más tiempo a la clase. Hoy ustedes tenían el práctico las 12, entonces teníamos que terminar ahí. No sé, ¿qué uno tendría que prever o tendríamos que prever asistir a los dos horarios cuando sea así? Sí, yo te sugiero que sí. Ok. Te sugiero que sí. Yo voy a tratar de dar el doble turno, ¿de acuerdo? Porque es importante la participación de ustedes, pero si no alcanzamos a terminar en el primer turno, hacemos en el segundo. Por lo menos un video lo pueden ver en diferido y otros lo van viendo en directo. Bueno, esta mañana habíamos estado hablando del sistema nervioso, una clasificación entre el sistema nervioso central y el periférico. Ustedes miren ahí. Estamos hablando de que el sistema periférico lleva información para ser procesada por el central. Acá lo estamos viendo, esa información generalmente es recogida por receptores externos, receptores internos e información de naturaleza sensitiva, que luego va a ser procesada por el sistema nervioso central. Y después de ese procesamiento, generalmente viene una respuesta o la indivisión de una respuesta, que también es considerada una acción. Y esta salida del sistema central va a implicar componentes motores siempre. Esos componentes motores pueden afectar al sistema somántico, inervando directamente neuronas motoras que llegan al músculo estriado para que nosotros podamos producir los movimientos, como escribir, pararnos, caminar, etc. Pero también habíamos dicho esta mañana que parte de esos componentes iban a estar mediados por el sistema nervioso autónomo, porque también llegamos a la necesidad de poner en acción a la actividad visceral. ¿De acuerdo? Y esto se hace a través del sistema nervioso autónomo, que tiene una parte que se llama simpático, no porque sea gracioso, sino porque así le da mal sistema nervioso, simpático y parasimpático, que van a producir ahora, van a tener una acción sobre un efector distinto, como es el músculo liso. No el estriado, que es el que más identificamos a la musculatura con la cual movemos el cuerpo, sino que el músculo liso está más presente, sobre todo en las paredes del intestino, ¿eh? Y en las paredes de los vasos sanguíneos, ¿sí? Es otro tipo de músculo. Pero también va a haber un efecto sobre el músculo cardíaco y sobre las glándulas, ¿sí? Entonces, tenemos un sistema de respuesta posterior al procesamiento central, que va a ir con componentes motores para el sistema somático y para el sistema nervioso autónomo. ¿Verdad? Bien. Entremos ahora en este último. El sistema nervioso autónomo va a regular funciones involuntarias de órganos internos que están mediados por esto que les decía, el músculo liso, el músculo cardíaco y las glándulas, y es muy importante la regulación de la homeotasis o del equilibrio interno del organismo. Ya vamos a hablar de eso. Bien. También, este sistema nervioso autónomo va a modular funciones esenciales, ¿sí? Para la homeotasis del organismo que no pueden estar que bajo los efectos de influencias voluntarias o psicológicas. ¿Sí? Yo esta mañana les había hablado de esto. Hay funciones que tienen que ser automáticas porque si todo dependiera de lo psicológico estaríamos en un problema. imagínense que una persona se encuentra muy deprimida y dice, no quiero vivir más. Se acabó, no quiero vivir más, así que a partir de ahora me voy a suicidar y voy a determinar que se pare mi corazón. Bueno, evidentemente no lo podemos hacer porque eso tiene una regulación automática. Tampoco yo podría decir, no voy a vivir más, cierro la boca, no respiro. Bueno, cuánto tiempo podemos hacer esto que se nos va a activar el reflejo para tomar una bocanada de oxígeno. Entonces, hay funciones vitales y muchas de ellas tienen que ver con la regulación de las vísceras que no pueden depender exactamente de los estados psicológicos. A diferencia del sistema somático que ustedes ven que es más consciente y que depende, sí, de nuestros estados psicológicos. Así como nosotros podemos tener en este momento la intención de levantarnos, de ir a preparar un mate, entonces lo hacemos voluntariamente y conscientemente. ¿De acuerdo? Bien, esto hace a la grande diferencia entre el sistema nervioso autónomo y el somático. También hay que decir que cuando tenemos dolor por alguna afección de nuestras vísceras, generalmente ese dolor, vieron qué difícil que es localizarlo, porque es difuso el dolor visceral, es muy difuso a diferencia del dolor somático, si yo me golpeé por decirles la mano, me golpeé las rodillas, me golpeé la cabeza, claramente yo puedo identificar donde hay un dolor. Pero cuando el dolor nos viene de adentro y de alguna víscera, es muy difícil y generalmente tendemos a decir que nos duele en base al segmento medular que está en conexión con la víscera y nerva. Bueno, son pequeñas diferencias, ¿sí? Pero vamos a la anatomía del sistema nervioso que tiene el autónomo, que tiene esta división, que además tienen diferencias tanto anatómicas, tanto neuroquímicas como funcionales o fisiológicas que tenemos que conocer. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Me dicen si por ahí el tiempo, si voy rápido y si no me van a estar contando. Me interesa que esta clase llegue al final porque ahí vamos a integrar con cuestiones psicológicas que les va a resultar de mucho interés. Ya van a ver. Sistema nervioso autónomo simpático. ¿Cuál es su principal función? Fíjense, ahí habla de que se distribuye por el cuerpo, inerva los órganos, mi corazón, los pulmones, los músculos, la pared de los vasos sanguíneos, la piel, etcétera. Pero, ¿cuál es su principal función? Bueno, ahí lo tienen representado en una imagen. De alguna manera es preparar al cuerpo frente a alguna exigencia, alguna amenaza o algo que nos exige de algún modo. Ustedes observen ese hombre. Ese hombre necesita estar rápido, veloz, necesita tensión muscular, necesita correr rápido y no cansarse tan fácilmente. Necesita incrementar su ritmo respiratorio y eso va a implicar, también va a incrementar la presión arterial y va a incrementar el metabolismo porque está huyendo esa persona, ¿no es cierto? si estuviera relajada, se imaginan cómo lo agarra el toro. Bueno, ahí estamos teniendo un predominio de activación de la porción simpática autonómica. por eso, ¿qué nos ocurre cuando el cuerpo está en una situación que se valora como de emergencia, amenaza o simplemente exigente, ¿sí? Aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, se contraen los músculos, se redistribuye la sangre, por eso muchas veces vieron cuando uno está asustado por algo, se quedó blanco, dice, se le puso la cara blanca porque se fue la sangre de la cara, ¿me explico? Bien, y toda esta sangre se distribuye y pasa al corazón y al músculo, ¿eh? Algo hay que hacer, además se dilatan las pupilas, es decir, las pupilas se hacen más grandes para poder valorar mejor lo que está ocurriendo, en definitiva, ustedes ven que el sistema nervioso autónomo, frente a estas circunstancias, incrementa la actividad de las vísceras, menos, menos, eso sí lo tienen que anotar, menos los músculos del intestino y la vejiga, por eso ustedes han visto como las personas que quizás frente a un determinado susto o algo verdaderamente traumático que se puede haber vivido se pueden relajar los desinteres, ¿de acuerdo? La persona puede orinarse por decirlo, ¿cierto? Bien, este, ¿qué sucede? Sí. ¿Qué sucede cuando el sistema autónomo, bueno, no funciona cabalmente, que una persona está en un estado de amenaza o emergencia y no actúa automáticamente? Bueno, sencillamente no va a haber una buena respuesta frente a la situación de exigencia. Mira, yo te voy a dar un ejemplo, pensémonos siempre en términos normales porque la patología es otra cosa. A ver, si yo les pregunto, ¿cuándo ustedes estudian más y mejor? ¿La semana antes de un examen o de un parcial o a lo largo del año? A la mayoría de un parcial. La mayoría de los estudiantes estudiamos cinco días antes del examen. Muy bien. Sí, totalmente. Y así no va. Cuando dejo para última hora, estudiar bajo presión me gusta y rindo. Muy bien, muy bien. Yo trato de entender los conceptos y ir viendo las unidades para no llegar al día del parcial y no saber ni siquiera en qué unidad está lo que me están preguntando. Lo que pasa es que si yo tengo la exigencia, no me dan ganas de estudiar. Estudio mejor cuando tengo ese estrés que me activa. Claro. Muy bien. Yo trato de ver más un video y después leo. Bueno, Candela es una parasimpática. ¿Eh? Candela es una parasimpática, digo, todo a ritmo, va estudiando gradualmente. Es que si no después me atraso y tengo, y se me mezcla todo. La verdad de lo mal el resumen de todo después. A lo mejor lo que hace Candela es durante el año organiza su material, lo sintetiza, lo comprende, se va haciendo su resumen, pero Candela decime si cinco días antes no pisar el acelerador y ahí es cuando lo voy a tener que abandonar porque veo que estoy sin batería, así que después lo veo grabado. Bueno, cómo no, cómo no. Hermosa la clase, la de esta mañana, bueno, después la veré ahí está grabada. Bueno, muy bien. Hasta pronto entonces. Bueno, lo que les quiero decir es, en general, todos hemos sido estudiantes, digamos, y en general rendimos más, ustedes dicen, bajo cierto grado de presión. ¿Por qué? Porque ahí hay una activación más simpática. Bajo ese estado estamos más rápidos, más lúcidos, nos cansamos menos, ¿eh? Entonces, es un estado favorable para el estudio. Simplemente, imagínense ustedes qué pasaría si ese estado se hace crónico. Ustedes dirían, bueno, yo me banco toda esta activación, ¿eh? que incluso algunos hasta llegan a somatizar hasta el momento de examen, pero ya pueden imaginarse, ¿sí? Dazmín habla de estrés. A ver, ¿qué pasa si esto se hace crónico? Ahí ya esto nos puede llegar a enfermar, ¿sí? Ya lo vamos a ir comprendiendo. ¿Sí? Inversamente, díganme si no quisieran estar con una mayor activación parasimpática, porque el simpático gasta energía, gasta, ¿eh? Cinco días antes de un examen ustedes no solamente están rápido y estudiando y duermen poco, están gastando energía, por eso están tomando mate, comiendo facturas, criollos, están sumando a ver energía, porque si no se agota rápido la energía, y más ahora con el frío, el frío quema mucha caloría, entonces hay que estar comiendo para no tener frío, ¿sí? Pero bueno, si gastamos energía, hay que recomponerla, y esto es lo que hace el sistema nervioso parasintestinal, simpático, por lo tanto, ¿qué va a hacer con las vísceras? Y va a decirle el corazón va a parar, bajá, bajemos, bajemos, no hay amenaza, ¿eh? Bajemos la frecuencia cardíaca, podemos relajar la pupila, ¿eh? Relajar los músculos, ¿sí? Todo esto va a haberse disminuido, por lo tanto, vamos a estar de modo un poquito exagerado, muy bien, relajados, candela, o si no, así como está en esa imagen, ¿eh? Un poco más relajado, ahí sí, podemos estar viendo Netflix, ¿de acuerdo? Nada más que bueno, si la recomposición energética se da producto de haber comido, ¿vieron que después de comer agarra como una ligera modorra? ¿sí? Cuando uno tuvo una buena comida, digamos, ¿no? Este, una buena modorra, ¿sí? Este, ¿qué pasa? Disminuye, se relaja el cuerpo, pero se incrementa la actividad intestinal, porque hay que digerir la comida y hay que gastar energía, pero para recomponer energía. Entonces, aumenta el peristaltismo, ¿eh? La motilidad intestinal, también la actividad de las glándulas y se abren a los efínteres, por eso muchas veces después de comer es más frecuente que la gente que quiere ir al baño antes de comer. Sí, ¿puede ser que también estás después de comer como que te baja sueño o solamente me pasa a mí eso? Sí, sí, eso es la modorra típica. Profe, otra consulta. Disculpanme una cosita, quería decir, con esto que ustedes están aprendiendo ahora, van aprendiendo por qué a veces se dice, bueno, la gente que estudia por la mañana quizás a veces tiene ligeramente mejor rendimiento que aquellos que empiezan empiezan a estudiar por la tarde. Eso es así si es que por la tarde yo voy a estudiar habiendo comido recién mucho. Entonces, estoy en clase pero estoy con predominio parasimpático. bueno, es eso, entonces hay que garantizarse estar en clase o en hechos importantes bien activos, con mayor activación simpática, que a veces ya van a ver el valor que tiene el mate, el café, todos estos consumos, pero a la edad de ustedes estudiaba con coca, cola, obviamente, coca, cola, bebidas, cola, ¿no es cierto? Porque bueno, a uno lo levantaba, lo levantaba con la glucosa que tiene, la café, la que tiene. Bueno, sí. Una curiosidad que tengo, cuando la mujer está embarazada funciona más o tiene más autonomía el sistema parasimpático. sí, hay una activación, pero en realidad digamos, hay muchos otros factores que están interviniendo entre ellos hormonales, ¿de acuerdo? Que van incluyendo mucho, pero también tener en cuenta que en la mujer embarazada a veces incluyen componentes psicológicos al estilo de que bueno, pareciera que por estar embarazada uno se tiene que mover menos. Cuando los médicos te dicen, trate de hacer una vida normal porque si no psicológicamente estamos favoreciendo bien. ¿Eh? Bueno, bien, gracias. Que ahí intervienen muchos factores. ¿Eh? Gracias. Bien. Bueno, traten de avanzar. Acá ustedes tienen una primera división anatómica funcional. Yo les hago una pregunta sobre ese tema. ¿Qué mejor? ¿Tú ya de noche, de día, si me pasó algo o no? Tengo esa pequeña duda. Está bien, está buena la pregunta. Mira, en principio depende de los estilos de cada uno. ¿De acuerdo? Hay personas que tienen una mayor activación de noche, yo he sido así de estudiante, yo preferí estudiar de noche cuando más rápido y lúcido estaba, porque además tenía el café, tenía la Coca-Cola, tenía el estímulo de noche, generalmente es más controlado y tiene menos interferencias. ¿Eh? En cambio, hay otra gente que no prefiere al día. Todo depende de los ritmos de cada uno. No somos todos iguales en esto. Tenemos relojes internos también que nos van a ayudar y hay tipologías. O a lo sumo, los procesos de aprendizaje que ponen en juego son distintos. Por ejemplo, vos por la mañana a lo mejor lees y resumís y por la noche a lo mejor comprendes e integrás o interrelacionás. Algunos pueden ser al revés. En definitiva depende mucho de cada uno. Lo que sí sabemos que por la mañana bajo contextos diurnos tenemos más fuentes de interferencias que por la noche. bueno, vamos a algunas diferencias como ustedes están viendo anatómicas y funcionales por ahora. A la izquierda tienen el sistema parasimpático que por ahora vamos viendo que tenemos cuerpos neuronales que están saliendo de estructuras del tronco y de la porción medular sacra. De ahí salen los cuerpos neurales ¿sí? Van a ver que estos cuerpos tienen una fibra acá lo vamos a ir dibujando una primera fibra que se llama preganglionar y va a tener la segunda fibra que se llama coganglionar que inerva ahora sí a la bíceps. En el caso del parasimpático acá estamos viendo que las fibras preganglionales son bastante largas y las postganglionales son muy cortitas están muy cerca de las vísceras y acá estamos viendo que la función del parasimpático es contraer la pupila estimulamos la salivación porque es el primer proceso digestivo con las enzimas se baja el ritmo cardíaco se contraen los bronquios pero se estimula la actividad digestiva esta va para arriba se incrementa bueno el sistema simpático que ya hablamos que incrementa la funcionalidad de la mayoría de las vísceras fíjense en primer lugar que los cuerpos neuronales se encuentran en segmentos medulares si particularmente de las regiones grises laterales como vimos esta mañana y que a partir de ahí salen fibras preganglionales pero vamos a tener una cadena miren miren ustedes todo esto que yo estoy señalando creo que se ve ¿no? cuando estoy señalando el rojo ¿sí? vale entonces las fibras preganglionales fíjense que son cortitas van a una cadena ganglionar ¿eh? que se encuentra paralelo ¿eh? a la médula o a la vértebra por eso se llama paravertebral es una cadena ganglionar donde a partir de ahí nace la fibra posganglionar y ustedes están viendo ahí que es mucho más larga la posganglionar por ahora tomen nota de esto no más ¿no? pero simplemente para mostrar una diferencia anatómica desde el origen de las neuronas tanto del simpático como el parasimpático desde el tamaño longitud perdón que tienen las fibras preganglionales y posganglionales ¿eh? y luego la funcionalidad que habíamos dicho sistema parasimpático en general disminuye la funcionalidad visceral menos la actividad este digestiva ¿sí? este mientras que el sistema parasimpático habíamos dicho que incrementaba la actividad visceral ¿eh? bueno ahí ustedes tienen quizás más claro esto lo tienen del libro es tomado para que ustedes lo vayan viendo me interesa que vean lo siguiente de esta figura vamos en azul sistema nervioso parasimpático fíjense que estas aferencias acá el sistema parasimpático se están iniciando en células cuerpos que están ubicados en el tronco del encéfalo y en la porción sacra de la médula estas neuronas las que están ubicadas en el tronco del encéfalo cuando están proyectando a las vísceras lo están haciendo además siguiendo ciertos nervios que ahí ustedes lo tienen nervios craneales ¿eh? esos nervios tomen nota de esos nervios el ocular común el facial el glosoparíngeo y el bajo pero esta mañana les adelante esta mañana vimos lo que son los nervios raquídeos los que salen de la médula ¿de acuerdo? pero si la médula la tenemos en su comienzo a partir del pulo raquídeo la negativa los nervios que salen son llamados nervios craneales son doce tienen mucha diferencia con los nervios raquídeos comparten que van a llevar información sensitiva y motora por ahora todo lo que tenemos que saber que los cuerpos neuronales originales del sistema nervioso parasimpático van a estar alocados en el tronco encefálico y que van a salir del tronco siguiendo a nervios craneales para ir directamente hacia la inervación de las vísceras previa sinapsis donde se da ahí se da la sinapsis entre la región con la fibra pre-grandional y la post-grandional y ustedes están viendo que está muy cerquita de las vísceras si adelante yo tengo una duda estoy viendo digamos el SNEL y lo que había copiado de los videos que usted subió abajo en la filmina dice el sistema nervioso autónomo parasimpático las aferencias ¿no sería ahí eferencias? no las eferencias pero acá te referís de esto que yo estoy marcando no en el texto de la filmina que dice las aferencias se inician desde células localizadas en el tronco del encéfalo si en el SNEL sale como que digamos son fibras nerviosas eferentes y que bueno dice los nervios óculo motor el facial los ofaringeos me figura hay eferentes si después vamos a ver que muchas de las eferencias las tenemos en las propias vísceras ¿de acuerdo? acá todo depende vos fíjate que no está mal como vos lo estás viendo porque la aferencia es intentar llevar a las vísceras una actividad que la implique pero luego las vísceras van a tener que volver e informar cómo se están implicando entonces ahí no tenés otra entrada de información claro ahora lo vamos a ver en betas eso pero de todos modos si decía si no lo entendí más si decía eferencias ahí del 3 del 7 del 9 y del 10 está bien son eferencias porque van hacia las vísceras exactamente bien bueno me interesa ahora que vean este otro concepto ahora cómo para el sistema simpático vamos a tener los cuerpos neurales en los segmentos medulares fíjense ustedes la longitud de las fibras preganglionares miren la cadena ganglionar para vertebral en algunos casos los ganglios se forman se agrupan y forman plexos que se llaman y a partir de ahí sinapsis el ganglio y las fibras vamos a hacer así las fibras postganglionares otra forma de verlo con la imagen que ustedes tienen en el libro los ganglios a los cuales nos hemos estado refiriendo es el lugar donde las fibras preganglionares sinapsan con las posganglionares los ganglios simpáticos dijimos están en posición paravertebral ¿se entiende? paravertebral como vimos los ganglios parasimpáticos están en la proximidad de las visceras ¿se entiende esto? ¿eh? acá tenemos los ganglios paravertebrales del sistema simpático y acá tenemos los ganglios para el sistema parasimpático en la proximidad de las visceras bien con lo que venimos viendo a ver díganme en esta imagen ustedes ¿qué dirían? ¿hay un predominio de activación simpático o parasimpático? simpático muy bien y acá parasimpático parasimpático porque ella no para simpático muy bien la chica viene caminando relajada bien normal digamos ¿no es cierto? es muy probable que haya una regulación ahí homeostática ¿de acuerdo? porque piensen que los sistemas de gastos de composición energética son dinámicos pero esencialmente la chica está más relajada a diferencia de alguien que se está aprestando para cometer un delito y que debe estar rápido muy rápido de hecho son tan rápidos que a veces ni nos damos cuenta ¿no es cierto? entonces a partir de ahí pueden deducir distintas imágenes a ver en esta otra ¿cómo la valoran? para simpático bueno muy bien podríamos pensar que hay un equilibrio homeostático pero la persona está relajada ahí no hay amenaza no hay exigencia no hay nada difícil que nos demande una activación en particular entonces bueno acá la idea es que podamos ver distintas acciones que pueden estar demandando mayor exigencia atención posible amenaza que otras incluso en algunas como en esta podemos estar en una situación de amenaza pero todavía no nos dimos cuenta ¿eh? en este caso una persona está relajada pero bueno atrás tiene una víbora que todavía no se dio cuenta que la tiene y cuando la vea ¿eh? ahí rápidamente va a ensayar alguna conducta de huida ¿eh? con alta probabilidad o es un encantador de serpiente ¿no? dicen que las personas que tienen esa capacidad ya tienen una alta activación del parasimpático ¿no? y yo supongo que sí no la verdad este no lo intentaría yo ¿eh? que hay gente que hace eso sí seguramente ¿sí? este pero bueno por ahora tratemos de entenderlo con esto que venimos diciendo ¿eh? el sistema nervioso autónomo tiene neuronas aferentes conectoras y aferentes ¿eh? hay preguntas a ver por la amigalitis ¿a qué te referís con amigalitis Norma? ahí cualquier cosa me decís ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? bien porque no vayan a confundir las amígdalas de la garganta con las amígdalas del cerebro ¿no? por eso yo quizás lo escribí mal yo lo que le estoy preguntando si la parte del parasimpático es cuando se activan las amígdalas del cerebro que sería la parte de no sé si me hago entender si ya lo vamos a ver ya lo vamos a ver por ahora si hablamos de las amígdalas cerebrales ya no fuimos al sistema nervioso central por ahora nos concentremos en esto y ya vamos a llegar a eso si pero el principio es positivo ah bien bien gracias vamos a llegar bueno hablamos que los impulsos ven acá se originan en receptores viscerales viajan por vías aferentes hasta sistema nervioso central ahora cambiamos la perspectiva ¿no cierto? y luego salen las vías eferentes con destino a los efectores ¿si? por eso tenemos las víseras también tienen su información al sistema nervioso central que es ahí donde vamos a implicar las amigas de otras estructuras y la deferencia con las neuronas prehispocas neuronales bien veamos síntesis de deferencia bueno esto va a hablar un poco de vías ¿de acuerdo? yo creo que ustedes lo pueden ver en el texto para que no se nos pase el tiempo que estoy viendo ¿de acuerdo? perdón pero ya hemos estado hablando de lo más importante lo que sí cuando hablábamos de sistema nervioso simpático y parasimpático también habíamos dicho que había diferencias químicas y esas químicas tienen que ver con el neurotransmisor implicado sobre todo el neurotransmisor que va a tener el efecto final sobre la actividad visera en el caso del sistema nervioso simpático ¿sí? este ahí vamos a tener un neurotransmisor que en principio la conectividad entre las prehispocas neuronales va a estar mediada por el neurotransmisor acetilcolina pero las las fibras posganglionales finalmente van a trabajar con la adrenalina por eso que la adrenalina nos levanta la actividad fisiológica como vimos cuando tenemos que salir corriendo de algo estamos con mayores niveles de adrenalina cuando hablamos de adrenalina hay distintos tipos de receptores adrenérgicos no me voy a detener en esto lo tienen en el libro pero en realidad hay receptores para la adrenalina receptores alfa y beta sobre todo en donde acá lo que interesa es comprender ustedes están viendo acá la respuesta que tienen las viseras frente a este neurotransmisor contrae músculo liso incrementa la frecuencia incrementa el gasto energético a través del consumo de la glucosa de acuerdo provoca contracción libera hormonas en este caso como la renina que está implicado en los sistemas de presión arterial etc así lipólisis quema grasas bien la adrenalina sistema nervioso para simpático las fibras posgamblionares acá tienen un ejemplo de fibras amielínicas ustedes ya vieron la importancia de la melina la importancia de los nodos de rambier de la conducción salvatoria de la información eléctrica a lo largo del arzón esto la hace muy rápida la conducción amielínica es más lenta pero en el caso del sistema parasimpático es muy poquito el recorrido que hay que hacer ¿de acuerdo? y el neurotransmisor que va a estar actuando va a ser siempre la acetilcolina voy a hacer una síntesis es la acetilcolina tanto a nivel preganglional como a nivel postganglional sistema nervioso parasimpático siempre va a ser la acetilcolina hay un excepción que ya les voy a comentar si me interesa que así como hablamos de los receptores adrenérgicos tenemos que hablar de los receptores colinérgicos donde básicamente hay dos grandes tipos los receptores micotínicos y los muscarínicos no quiero detenerme mucho en esto pero simplemente que entiendan un poco la respuesta que estamos teniendo porque acá vamos a tener contracción de músculo pero músculo liso va a haber secreción glandular va a bajar la frecuencia cardíaca ¿de acuerdo? básicamente eso es el efecto colinérgico en nivel de las vísceras mediado por estos receptores micotínicos y muscarínicos presentes en los músculos liso en el músculo cardíaco y en las glándulas bien a modo de síntesis acá tenemos sistema simpático fíjense el neurotransmisor a nivel preganglional es la acetilcolina a nivel postganglional fíjense que acá ya cambia pasamos a la adrenalina menos en las glándulas sudoríparas y en los vasos sanguíneos ahí se va a mantener la acepipolina pero en general esa recepción en general ustedes ya saben que el sistema simpático lo van a implicar con un incremento de la adrenalina y que previamente tiene que pasar por las glándulas adrenales para que este neurotransmisor sea liberado a diferencia del sistema parasimpático donde tenemos en los ganglios la sinapsis con acetilcolina y luego tenemos el mismo neurotransmisor actuando en las glíceras en las glándulas ¿se entiende? ¿eh? bien entonces hemos visto algunas diferencias anatómicas algunas diferencias químicas los receptores de estos neurotransmisores y corresponde ahora también empezar a incluir o considerar una tercera parte en la división del sistema nervioso autor ¿eh? y se lo nomina sistema nervioso eltérico es una porción que se conoce ya desde hace mucho tiempo que está exclusivamente especializada en la inervación del intestino desde el esófago hasta la terminación anal ¿de acuerdo? y fíjense que el sistema nervioso entérico nos empieza a mostrar que también hay neuronas en las paredes del intestino ¿de acuerdo? también tenemos neuronas incluso por la longitud que tiene el intestino ¿sí? se tiende a pensar que este sistema podría tener hasta mayor cantidad de cuerpos neuronales que la propia médula bien ya con esto ustedes ya pueden entender cómo muchas veces los estados psicológicos repercuten en todo lo que hace al sistema digestivo técnico entendí muchas cosas con eso entendí demasiadas cosas con eso bueno me alegro ya vamos empezando a encontrar aplicaciones que no son aptas para decir en una creación bueno me parece bien pero bueno este sistema intérico tiene la particularidad de que puede manejarse sí con 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 cierta autonomía fíjense en esta las paredes del intestino hay algunas funciones intestinales que pueden continuar pero sin ser supervisadas por el sistema nervioso autónomo lo que quiere decir que tienen cierta autonomía particularmente se trata de funciones implicadas en la motilidad intestinal o en lo que se llama el peritantismo bien que a su vez depende de dos plexos que se encuentran a lo largo del tracto gastrointestinal como el de Meissner y el de Auerbach ¿de acuerdo? pero acá lo importante es entender que este recubrimiento que tiene el intestino mediante el sistema entérico es capaz de mantener una actividad mucho más autónoma que es capaz del control del sistema nervioso autónomo que en realidad no es tan autónomo cuando entendamos que está bajo la influencia de procesos psicológicos y de otras actividades cuando se integra a funciones o estructuras superiores bien ahora sí podemos ver que este sistema nervioso autónomo está bajo el control a su vez de centros superiores como el hipotálamo han escuchado ya al hipotálamo ¿no es cierto? la tienen identificada esta estructura ¿sí? bueno es una estructura muy importante fíjense en el cerebro humano tiene 4 gramos no más el peso 4 gramos sin embargo tiene tantas funciones y tan claves vinculadas a un funcionamiento vital que lo hace una estructura muy importante es una de las estructuras que va a estar influyendo sobre el sistema nervioso autónomo el hipotálamo y a su vez el hipotálamo está afectado por lo que acontece en la corteza cerebral y el sistema límbico y ahí estamos implicando en la corteza cerebral con los sistemas inconscientes y límbicos son todos son todos válidos Manuel se ha permitido válidos ¿estás preguntando algo? ah bueno vamos a apretar ahí bien esto nos nos permite entender sobre las repercusiones psicológicas en el funcionamiento visceral a través de las vías descendentes que esta mañana vimos ya lo vamos a ver con un ejemplo que después nos va a integrar todo esto les va a resultar más fácil comprender bueno en otras palabras el control superior está control del sistema nervioso autónomo fíjense está controlado por sistema nervioso central a través de esta estructura el hipotálamo es una estructura clave que además está implicado en la regulación de la homeostasis o la búsqueda dinámica de un equilibrio interno fíjense entonces hipotálamo lo van a vincular con sistema nervioso autónomo y con sistema nervioso endócrino pero podemos complicar un poco más el sistema ahora de integración del sistema autónomo para comprender la complejidad del control superior que está teniendo esta porción periférica del sistema nervioso ¿de acuerdo? acá tenemos el hipotálamo que habíamos estado hablando pero a su vez el hipotálamo que va a incluir fíjense en las neuronas preganglionares que luego va a ir a las neuronas del tronco y a las neuronas potoras va a ir a los ganglios para finalmente terminar en las médulas pero a su vez el hipotálamo está fíjense recibiendo información de esta estructura que preguntaba Norma la amígdala es una estructura clave entre otras no es la única pero una estructura clave en la capacidad de discriminar componentes emocionales también sociales está vinculado mucho a las emociones al miedo pero a su vez la amígdala es una estructura muy activa en situación de miedo pero a su vez va a depender de corteza cerebral particularmente señalo yo la corteza prefrontal ¿por qué esa corteza cerebral es la que me permite que yo evalúe una situación valore la situación? a ver veamos todo esto con un ejemplo imagínense que ustedes van caminando por la noche solos en un lugar oscuro no hay nadie ¿sí? saben que hay inseguridad y de repente ustedes empiezan a sentir que atrás hay pasos de ustedes que se está acelerando y que se está acercando a alguien ¿de acuerdo? entonces tal como yo describo la situación el sistema frontal que hace evalúa dice es de noche es oscuro no hay nadie siento paso se viene acercando rápidamente mi experiencia me dice que esto puede tratarse de un robo me están queriendo robar me están queriendo agredir entonces se hizo una interpretación con componente de estructuras en este caso amigar y si concretamente tengo miedo esa información va a ir con el hipotálamo que va a tener su efecto sobre el sistema nervioso autónomo y a partir de ahí todo lo que vimos como activación simpática para salir corriendo bien es el escenario uno salgo corriendo o yo empiezo a caminar más rápido para que no me alcance si pero supongamos que esos pasos esa persona que nos venía corriendo de atrás de repente nos llama por el nombre y nos dice a ver acá estoy viendo un nombre vamos a tomar a Candela Candela no sé si es Candela me decía imagínate que vos Candela empezaste a caminar rápido Candela y a la que damos un proceso bueno Candela así no le vamos no le vamos a hablar imagínate Candela vos que estabas ya caminando rápido y de repente escuchas una voz y dices no Candela para Benito olvidate el celular entonces automáticamente vos te das vuelta reconoces una amiga un amigo el lóbulo frontal reevalúa la situación entonces ahora la situación no es para tener miedo entonces decime si no te relajas inmediatamente bueno entonces esto es para que entendamos cómo hay una implicación de centros superiores en la regulación de la actividad autónoma ¿de acuerdo? que a su vez debe proveer la información a estas estructuras superiores y generalmente lo hace a través de un tracto que se le denomina solitario porque lleva básicamente información sensitiva viscera ¿de acuerdo? bien esto es para que lo entendamos ustedes lo tienen ahí en Jesús del libro ¿sí? pero bueno en la diaria no es que nos está persiguiendo a un ladrón o estamos viviendo tantas situaciones de exigencia en la diaria las exigencias quizás a veces son menores a veces son pequeñas ¿no es cierto? es como que tenemos que hacer una tarea de mayor esfuerzo ¿no es cierto? o a veces nos sentamos a ver televisión sin más esfuerzo que está relajado incluso mencionaban ustedes ver televisión ¿no es cierto? imagínense no es lo mismo estar viendo una película vamos a decir una no sé si lo conocen a Woody Allen por ejemplo ¿no? una película de Woody Allen o una película francesa o una película italiana esas preguntas esas películas que hay que estar atentos para no perdernos parte del argumento y del guión nos tienen atentos o también nos tienen quizás más activos ¿eh? porque puede pasar algo a diferencia vieron de esas películas que es todo acción no hay que pensar nada hay que ver explosiones fuego disparos choques ¿qué tenemos que pensar ahí? si la imagen ¿eh? entonces de hecho fíjense esta es una de las cosas que es llamativo con la edad mayor de alguien que puede empezar a tener un deterioro cognitivo en personas mayores que la tendencia es que ya no resisten ver películas para pensar o para comprender la tendencia es a ver películas donde las imágenes lo dicen todo no hay que pensar ¿eh? eso sumado a un montón de cosas que cambian en las personas mayores cuando están empezando a tener un deterioro cognitivo bien el hecho es que necesitamos regular la homeostasis ustedes ahí lo ven que son mecanismos activos que van a mantener constantes las condiciones de nuestros medios internos ¿de acuerdo? ¿por qué? porque a veces puede variar el contexto a veces el contexto es nos sentamos a ver una película o el contexto nos sentamos a ver boca arriba y yo soy de river me explico y me pongo tenso cuando ataca boca me explico pero bueno van cambiando las condiciones pero el organismo interno tiene que estar dentro de ciertos valores dentro de ciertos rangos tenemos que regular entonces la presión sanguínea la temperatura la frecuencia respiratoria los niveles de glucosa etcétera ¿no? ¿sí? yo escuchándolo usted pensaba en las películas de terror como a la gente se le acelera el corazón y pensaba si los cineastas sabrán ese ese detalle ¿sí? por supuesto si el que hace cine como el que hace radio lo que ellos quieren es que vos se alzcan te dan cuenta porque de esta manera garantiza que vos te implicaste con la película o con lo que te están diciendo cuando te están dando noticias vos escuchás un noticiero por la mañana y vas a ver jolgorio jolgorio vas a ver que gritan van a ver música están queriendo despertar ¿te das cuenta? ¿te das cuenta? sí, profe bien hay acople hay que poner los micrófonos este bueno ¿qué es la homeostasis? la carga a la obstática es cuando la respuesta adaptativa no alcanza para la homeostasis o estas respuestas resultan excesivas entonces el riesgo que se produzca una sobrecarga a la obstática es lo que se llama el distrés que la vamos a manifestar en términos somáticos el distrés ¿sí? ustedes hablan de estrés todavía en realidad el estrés tiene lo que se llama el eustrés que es un estrés positivo del distrés que es un estrés negativo ¿eh? que vulgarmente la gente lo llama estrés pero en realidad es distrés ¿por qué? porque hay un eustrés en situaciones que está mal que está bien tener un grado de estrés es positivo no podemos hacer todas las acciones relajados ¿sí? bien esto es lo que marca además la diferencia entre un estrés agudo y un estrés crónico bien haciendo una síntesis de los contenidos ahí ustedes tienen tomado el libro también una síntesis comparativa entre diferencias anatómicas fisiológicas y farmacológicas del sistema nervioso autónico ¿eh? yo les encargo eso acá yo les he dejado lo más representativo ustedes lo pueden ampliar del texto sabemos que el simpático prepara el organismo gasta energía el sistema parasimpático todo lo contrario recone energía para lo cual nos tenemos que quedar más quietos pero activamos los sistemas de recomposición energética ustedes van a tener también en el texto bueno a ver cómo sería la actividad simpática y la parasimpática en relación a distintos órganos yo les sugiero que focalicen más en el corazón en el tubo gastrointestinal así pueden entender un poquito qué nos pasa cuando estamos con miedo o cuando estamos relajados también pueden si quieren focalizar en la vejiga ¿sí? por tomar ejemplos no van a estar estudiando todas las vísceras basta con que lo entiendan con alguna venda profesor ¿el powerpoint sube? sí lo subimos y fíjense cómo sistema nervioso autónomo van a estar implicados con o regulados controlados por centros superiores ya cuando vamos a los centros superiores e implicamos características psicológicas bueno ya estamos implicando aprendizaje aprendizaje memoria ¿eh? entonces vamos a dar un ejemplo vamos a dar un ejemplo ¿ustedes han estudiado algo respecto del condicionamiento ¿qué es el condicionamiento? sí profe ¿eh? bien probablemente ustedes estudiaron un experimento ¿no es cierto? un perro condicionamiento clásico muy bien sí de Pablo claro de Pablo nada más que ustedes han estudiado un experimento donde un perro antes de darle de comer se le hace sonar un timbre o simultáneamente con la comida por lo tanto después el perro siente el timbre y automáticamente empieza a salivar porque ya para él la comida es mínima y uno dice ¿qué tiene que ver el timbre con el proceso de salivación? bueno ha habido un aprendizaje bueno lo interesante del condicionamiento es poder entenderlo en el campo de la conducta humana ya olvídense del perro salivando digamos ¿no? vamos a entenderlo en el campo de la conducta humana fíjense tenemos un estímulo incondicionado una agresión un grito un maltrato este estímulo incondicionado genera una respuesta incondicionada incondicionada que es una activación fisiológica para esto ya hay una conexión dada por eso el reflejo ¿de acuerdo? el reflejo si viene alguien les grita los maltrata les pega vamos a decir bueno evidentemente en forma refleja yo voy a activar mi cuerpo aunque sea para defenderme salir corriendo o afrontar ¿eh? pero eso es refiero ahora bien lo interesante es entender si este estímulo incondicionado se asocia con un estímulo que inicialmente era neutro como puede ser una persona vamos a decir un novio o una novia ¿eh? ¿qué? quizás nos ha agredido mal bien como hubo asociación entre estos dos estímulos luego el estímulo condicionado reemplaza al incondicionado por lo tanto ahora esta persona automáticamente me genera la activación fisiológica ¿vamos entendiendo? ¿eh? vamos a entender es decir a ver ustedes imaginen si vienen una persona vamos a decir un profesor que ustedes los maltratan los humildes ustedes ven ese profesor después en otro contexto pero seguramente va al cuerpo les va a recordar que fueron agredidos y lo va a hacer incrementando alguna actividad fisiológica ¿me van siguiendo? entonces esto quiere decir que se ha establecido una nueva conexión neural en donde ahora una persona que es neutra sin embargo esa persona la vemos o escuchamos su nombre y automáticamente se nos activa vamos a decir la frecuencia cardia nos pone tensos quiere decir que ha habido un aprendizaje y hay memoria ¿estamos ahora? bien el tema es cuando los estímulos empiezan a caer en cadenas se asocian en forma de cadena veamos otro ejemplo para entender un estímulo incondicionado es un asalto es una situación aversiva desagradable que nos produce el asalto en forma refleja y bueno miedo miedo que nos produce activación de predominio simpático adrenalina ¿de acuerdo? de acuerdo bien y aceleración de la frecuencia cardíaca exactamente se te va a poner tensos la paricardia la dilatación de las pupitas para que vos puedas ver que está pasando ¿no es cierto? bueno todo eso que hemos visto pero luego resulta que ese asalto se asocia a un hombre en moto ¿de acuerdo? bueno ahora ver a alguien en moto o escuchar una moto ya me eriza la piel me produce fibra y reacción me incrementa la taquicardia me pone tenso porque ha habido un aprendizaje ¿de acuerdo? bien lo interesante ahora viene cuando empezamos a entender que este estímulo condicionado como es el hombre la gente que anda el moto el ruido las motos etcétera se puede asociar ahora con estímulos condicionados de segundo orden lo que quiere decir que ahora la persona en moto o el ruido en moto se asocia pero ahora se asocia con palabras la palabra moto la palabra noche me explico si es que nos robaron de noche imagínense todas las palabras que podríamos llegar a asociar con este hecho ¿de acuerdo? palabras luego son esas palabras las que nos van a provocar la activación fisiológica es el lenguaje el que nos provocan es como que ustedes fueron agredidos vamos a decir por Juan Pérez está bien lo ven a Juan Pérez y ustedes les agarran la taricada pero ahora no lo ven escuchan su nombre o escuchan a algo relativo a Juan Pérez quizás su profesión su quehacer cualquier cosa que lo vincule pero ahora es a través del lenguaje entonces son las palabras las que ahora van a generar la activación fisiológica ¿de acuerdo? y luego las palabras finalmente se generalizan porque cuando entramos en la red de palabras una lleva otra se generalizan ¿de acuerdo? y luego vamos a tener palabras que quizás ya están muy alejadas del asalto pero que por una cadena asociativa ¿sí? bueno hay un emparejamiento entonces la palabra noche salida ruido gente ¿eh? todo eso puede llegar a generar un estado de angustia que implica un malestar difuso yo no sé de dónde me viene la angustia a diferencia de la ansiedad es un estado de malestar que yo no puedo explicar no sé de dónde me viene a diferencia de la ansiedad donde yo generalmente sí puedo asociarla a se entiende esto como las palabras pueden modificar pueden provocar reacciones fisiológicas ¿sí? que si ustedes se ponen a ver como ustedes están estudiando por ejemplo una asignatura como psicoanálisis una teoría en psicología ¿cuál es la esencia de este modelo? ¿sí? la esencia de ese modelo es a través de la escucha de un paciente que va hablando va usando las palabras y el terapeuta cada tanto le hace un señalamiento ¿qué quiere decir con esto? entonces se obliga a que el paciente vuelva a pensar y la esencia de ese abordaje que trata el tipo es reconstruir las cadenas de significantes verbales con la intención de llegar al trauma original ¿se entiende esto? ¿se entiende es reconstruir a través de un hablante en el uso de su lenguaje las cadenas de significantes que van llevando a un evento traumático original ¿se entiende? sí perfecto es bastante pauloriano como ustedes están viendo el sistema nada más que después van a entender digamos en psicología en general no todo es traumático para nada es lo menos es decir es la diferencia que hay lo traumático equivale por decirles a una tormenta que ustedes los agarran y los deja empapados en un minuto hay un efecto en psicología que se llama efecto lovisna parece que no moja pero con el tiempo me dejó tan mojado como si me hubiera agarrado una tormenta entonces ¿qué es lo que ocurre con la mayoría de las personas que no hay trauma? no hubo una tormenta pero aquí sí hubo hubo efecto lovisna pequeños hechos que fueron sumándose a lo largo del tiempo a lo largo y por eso los 20 años suele ser la edad donde debutan las crisis de pánico y los trastornos de angustia porque se han ido sumando por efecto lovisna por eso las personas muchas veces dicen yo estoy mal y no sé por qué si no pasó nada malo en mi vida no, no pasó nada traumático pero sí hubo sumatoria de pequeñas cosas ¿sí? bien ese ejemplo que usted dio ahí Carlos ese sería más o sea sin entrar en profundidad pero sería más de una línea lacaniana ¿sí? de trabajar con significante con todo eso no quiero entrar dentro de las orientaciones en psicoanal y simplemente les quiero dar un ejemplo ¿no? ustedes lo irán viendo con más detalle en el curso de la materia ¿sí? pero evidentemente todas cualquier psicoterapia hace de alguna manera una reconstrucción a través del lenguaje de nuestra historia vos pensás que con las palabras que nosotros usamos estamos hablando de la educación que traemos de la familia que tenemos atrás de las vivencias que tenemos atrás me explico con el lenguaje pero lo importante que quiero mostrarles es como el lenguaje puede llegar a modificar la fisiología les voy a dar otro ejemplo otro ejemplo a ver este es más fácil imagínense que ustedes en este momento están con hambre ¿sí? tienen mucho hambre porque siempre tiene que haber un estado de necesidad tienen hambre bueno y yo encima les vengo a describir imagínense un rico lomito ¿eh? con unas papas fritas bien doradas ¿eh? un lomito completo que venga con jamón queso huevo ¿sí? bien calentito unas papas fritas las comemos con una Coca-Cola es decir si alguien de ustedes tiene hambre incrementó ligeramente el nivel de salida en boca ¿por qué? porque al describir un estímulo ¿eh? que tiene que ver con saciar el hambre yo me lo imagino y ese estímulo ya activa ¿pero qué es lo que está activando? las palabras el lenguaje esto es lo que quiero que se entienda porque no muchas veces uno cree que son los hechos uno tiene que vivir hechos no con el lenguaje estamos representando los hechos ¿sí? ahí está hablando Karina la semana pasada me dio positivo COVID y mi cuerpo se paralizó muy bien ahí mira tenemos un muy buen ejemplo ¿viste? a vos te dijeron te fuiste a hacer el análisis y lo mejor estaba más o menos expectante te dijeron positivo de COVID y a partir de ahí tu respuesta somática cambió fíjense acá tenemos otro ejemplo ¿no? porque estímulo incondicionado es la enfermedad la enfermedad claro que no puede producir miedo y activación fisiológica pero si a su vez si eso se emparenta con noticias de contagio ya escuchar noticias ¿eh? o escuchar que soy positivo bueno es un lenguaje que me cambia la fisiología y a su vez luego vas a ver Karina que se pueden asociar otras palabras en una de esas vos ya escuchas hablar de no sé de oxígeno de gripe empezás a escuchar de cifras estadísticas y empezás a imaginar y tu cuerpo empieza a responder de otra manera por efecto del lenguaje hasta que los estímulos se generalizan entonces ya podés escuchar muchísimas palabras podés escuchar no sé hablando encierro hospital respirar consulta el aire el oxígeno tantas cosas que te van a llevar ¿eh? probablemente al hecho de que sos positivo y esto implica activación fisiológica que es lo que hemos tratado de mostrar ahora que ustedes ya conocen un poco las bases fisiológicas que está detrás del miedo cuando después de una elaboración del sistema nervioso central y por aprendizaje que ustedes están viendo que implica el condicionamiento pablo aviano ¿eh? cómo nuestro cuerpo puede llegar a reacción ahora ya lo sabe a través de un sistema de respuesta que viene comandado por el sistema nervioso autónomo ¿eh? que ustedes ya saben que tiene una división doble que en estos casos va a incrementar la actividad visceral menos la actividad intestinal que es la actividad que se incrementa cuando tenemos activación parasimpático y estamos relajados o por lo menos relajados en el sentido que no hay ninguna exigencia ninguna amenaza ¿de acuerdo? bueno ahí Manuel estás diciendo en algún momento de mi vida un shock de una experiencia me dejó rígido para hacer movimientos y era deportista de medio rendimiento y me endurecí unos días largos sí porque también puede ser que la experiencia de miedo o de experiencia traumática que nosotros decimos te va a activar para que vos pensás de alguna forma de resolución generalmente o afrontando o saliendo corriendo en muchos casos esta vivencia puede ser tan intensa que te puede bloquear te paraliza ¿por qué? porque el grado de tensión muscular que te produjo y de activación es tan elevado que te paraliza por eso muchas veces el miedo paraliza en vez de llevarnos por lo menos actuar corriendo escapando o evitando si es que yo me anticipo a una situación de miedo por lo tanto luego la evito evito directamente la situación bueno con esto he intentado darles un ejemplo para que ya lo vinculemos con la carrera la profesión el comportamiento acá tenemos ejemplos de cómo muchas veces lo que acontece a nivel psicológico ¿no? mediado por las palabras puede llegar a producir cambios en nuestra fisiología del organismo y eso a veces nos puede enfermar ¿de acuerdo? y cuando ya tenemos nos hemos enfermado ya tenemos un doble problema aquellas condiciones psicológicas que nos llevaron a eso más la enfermedad somática que puede haber aparecido con dos problemas no es uno no es que por corregir uno el otro se corrige automáticamente ¿de acuerdo? bien entonces a modo de síntesis ustedes completen con el estudio del libro para este tema lo que es sistema nervioso autónomo y básicamente las diferencias anatómicas las diferencias funcionales y las diferencias neuroquímicas también haciendo mención a los receptores tanto para la acetilcolina como la noradrenalina y que también puedan integrar sistema nervioso autónomo sujeto al control de estructuras superiores comenzando por el hipotálamo que a su vez es una estructura que está bajo los efectos de un conjunto de estructuras superiores que implican tanto sistema límbico como la corteza cerebral ¿de acuerdo? que es la sede de los procesos conscientes y la corteza frontal además la que nos permite evaluar una situación de modo consciente bueno con esto terminamos esta segunda parte y para quienes no estuvieron esta mañana bueno pueden ver la primera parte básicamente esta mañana vimos lo que es la médula espinal para lo cual tienen que conocer bien su anatomía su función vinculada a las diferencias o a la contextura anatómica de poder identificar las principales vías y van a tomar como ejemplo ¿eh? cómo se explica o cómo se representa un comportamiento reflejo automático no mediado por la voluntad o la conciencia como puede ser el reflejo rotuliano que es un reflejo monosináptico cuando dan un golpecito vieron en la rodilla que se nos levanta la pierna es un ejemplo de reflejo monosináptico incluso que habla de un segmento de la médula a diferencia de un reflejo polisináptico como es apoyar la mano en algo caliente que incluso yo puedo hacerme el valiente y decir mirá mirá cuánto aguanto si hasta un punto porque si eso entraña riesgo y daño automáticamente aparece el reflejo así que bueno en base a esto vayan estudiando complementando un poco con los libros mi consejo final es los libros son muy extensos tienen que saber filtrar un poco la información por eso vean siempre las clases tomen las clases tomen sus notas y luego vayan a los libros buscando ampliar así ustedes pueden diferenciar qué es más importante qué es menos importante etcétera por supuesto que también pueden leer el libro primero y luego llegan conociendo un poco más del tema nosotros vamos a intentar dando las clases siempre intentando explicarles el sentido la funcionalidad la integración con psicología con el comportamiento humano intentar motivarlos y bueno después cada docente va a dar ejemplos en base a lo que cada uno hace como yo me dedico a la psicología clínica bueno yo generalmente les voy a dar ejemplos que vienen desde esa práctica profesional profe una preguntita hola ¿me escuchás? si si te escucho dale bueno antes que nada la materia está dada de una forma excelente no lo quiero dublar falsamente pero la verdad con impecablemente tanto ustedes como los otros profesores entonces con todo el material que nos dan si no nos perdemos ningún video y estamos en las clases teóricas a ver ustedes seguramente me van a decir no no siempre apóyense en el libro pero me da la sensación de que si uno mira bien los videos hacemos los ejercicios de los prácticos con el profe Roque Ferrer y estamos más o menos y preguntamos algunas que otras dudas en clase me da la sensación de que es mucho material no estoy diciendo que sea poco es mucho porque son muchos nombres muchas que o sea no digo que nos va a alcanzar con esto porque suena suena pobre la pregunta pero que está muy completo digamos dado en la máquina está muy completo entonces no sé si mirá si hacen un buen aprovechamiento de las clases generalmente nosotros en las clases les damos una pequeña síntesis vos viste que hay yo les muestro a ustedes imágenes de Power con contexto para que sabemos que ustedes toman nota de ahí ¿no es cierto? el material está sintetizado vamos un poco lo más importante y lo que nos nos lleva a que se entienda el tema es más que ustedes puedan mejor que ustedes puedan entender un tema y lo puedan integrar a que alguien me resiste de memoria la anatomía del sistema nervioso autónomo pero no encuentra sentido o no lo integra con la conducta para dar respuesta sí si haces una buena un buen trabajo una buena participación etcétera a lo sumo digamos que el libro te va a resultar mucho más accesible porque va rápidamente vas a poder diferenciar lo que es más importante perfecto muchas gracias pero buen buen trabajo buen trabajo me olvidé acá ya podemos dejar de grabar sí